En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de vaca sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre tendrás disponible toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Carros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Quesería Tierras Altas y Raez Hurtado, en San Pedro Manrique. La tradición y la calidad combinadas con la innovación tiene como fruto un sinfín de deliciosas opciones para delitar los más exquisitos paladares. Disfruta de nuestro famoso chocolate con churros y con la más amplia variedad de bocatines. Y como no, de nuestra exquisita mantequilla de Soria. Además, en estas fiestas de San Juan en Mantequerías Yor podrás encontrar las famosas pastas artesanas sanjuaneros. Y como no, nuestra tradicional y deliciosa costrada sanjuanera. Mantequerías Yor, endulzando a los orianos desde 1951. Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio Caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Lumancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Llévate dos Mo graduadas por 99 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de Sol, también graduadas. Mo, solo en multiópticas. El Ayuntamiento de Soria quiere invitar a todos los sorianos y visitantes a disfrutar de manera responsable de todos los actos organizados para las fiestas de San Juan 2019. Desde el Ayuntamiento de Soria, les deseamos unas felices fiestas de San Juan. El Hostal Goyo Garray es un acogedor y familiar alojamiento a tan solo 6 kilómetros de Soria, situado en un enclave privilegiado, junto al paraje de Numancia, con amplias instalaciones y baño individual. En su bar-restaurante podrás disfrutar de su cocina tradicional castellana o de un almuerzo con amigos en su amplio comedor o terraza. Además, el Hotel Doña Paula se caracteriza por sus espaciosas habitaciones, ofreciendo el máximo confort y descanso a sus huéspedes. Hostal Goyo Garray y Hotel Doña Paula. La mejor opción para estar como en casa, en Garray, Soria. En Galerías Guisán estamos de enhorabuena. Estrenamos nuestras nuevas instalaciones en el centro de Soria. La atención, la calidad, la variedad y la experiencia de siempre, ahora más cerca de ti. Y lo hacemos con una promoción de inauguración fantástica. Toda la tienda con el 30% de descuento. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones ahora en calle Ferial número 4. Te esperamos. Galerías Guisán. Como siempre, creando estilo. Ahora es el momento. Viviendas nuevas de 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trasteros a precios increíbles. Zona totalmente ajardinada, ubicada junto al Parque de Bomberos. Excelentes calidades y orientación. Todos exteriores y con fácil acceso a financiación. Infórmate en urbanizadoreconstrucciones.com o llámanos al 975-220300. Fisio Running Moncayo. Un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria y en calle Ávila número 8, Olvega. Fisio Running Moncayo. Un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. En un lugar idílico, en Alcubilla de Avellaneda, se enclava el Palacio de Alcubilla. Un histórico edificio del siglo XVI perteneciente a los marqueses de Avellaneda y en el que disfrutarán todos tus sentidos. Vive la vía ferrata. Aprecia la impresionante hoz de orillares. Déjate conquistar por Clunia. Asómbrate con la torca de Fuencaliente. Y después de todo ello, podrás degustar nuestras especialidades en carne y lo mejor de la gastronomía soriana en nuestros renovados salones con nuestro servicio de bar y restaurante. Relájate con la tranquilidad de nuestro jardín y sus fuentes y realiza ya tu reserva para comida, escenas y cualquier evento en el 617 33 85 30. El Palacio de Alcubilla. Todo un palacio a tu servicio. Plata, oro, diamantes. Lo que estabas buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión. El día de tu boda. Un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil. Joyas para los momentos más especiales. Distribuciones Palacios. Distribuidores en la provincia de Soria de Mao. Pepsi, Cas, leche pascual, licores, conservas, productos de limpieza y menaje. Distribuciones Palacios. Más de 25 años al servicio de los sorianos. New Legend Numantium, la ginebra 100% natural y artesanal de Soria. Seguimos haciendo leyenda. Si quieres disfrutar de la mejor cocina tradicional castellana, ven a visitar Casa Augusto. Con platos de temporada tradicionales e innovadores y una amplia carta de vinos que harán las delicias de tu paladar. Casa Augusto, de los hermanos Arranz. Más de 40 años de experiencia en el sector de la restauración al servicio de los sorianos. Ahora también en la Plaza Mayor. Ya está aquí el Festival del Año en Soria, Almazán Suena. Los días 11, 12 y 13 de julio en el campo de fútbol de la Arboleda. Tres días llenos de rock con las mejores bandas del panorama nacional. Con la actuación especial de Marea, Los Cigarros, Whisky Caravan y muchos más. No esperes y saca tu abono antes de que se termine. En Carmen Romero Moda creemos que el traje regional es un legado de generaciones pasadas que debemos conservar. Para nosotros la confección de un traje regional debe mantener al máximo los cánones de pureza y por ello procurar reproducir fielmente tal y como se elaboraba antiguamente. En Carmen Romero te asesoramos personalmente para que luzcas trajes regionales que son joyas en sí mismos. Carmen Romero Moda. Visítanos en Calle Teatro 19. Solvina y Toros Solvina y Toros Fiesta campea En la pradera Luz y color Solvina y Toros Genio de raja Ruedo en la plaza Riesgo y balón Vino dulce En el ruedo A los ojos Despojas de miedo Y mantiene Noche y día La alegría La sal y el rumbo Salvina y Toros Fiesta campea En la pradera Empezamos con buena música en Santo Tomé, San Clemente y San Martín esta mañana de Domingo y Calderas con el reparto de la tajada cocida. En la plaza Riesgo y balón Con el tiempo sabroso y del amor Que se ve desintegro al San Juan Se podría llenar creolón Se podría llenar otro mar De poder ser un amor repartir Entre gentes que viven sin pan Todo el mundo sería feliz Regalando el tesoro al San Juan Luis, buenos días. Hola, buenos días Con buen ánimo empezamos ya en esta mañana de Domingo y Calderas Pues ya estamos ya en marcha, ya tenemos todo preparado Ya como veis por aquí, está ya todo dispuesto para que los vecinos vengan a recoger la tajada del Domingo y Calderas Esto está dispuesto desde la noche, menos la palicita nos pegamos, ¿verdad? Esto está dispuesto desde la noche, después de la cena, los colaboradores nos quedamos para rellenar todas las bolsas Y luego ayer por la tarde, mientras la subasta, pues muchas de las mujeres, pues también estuvieron llenando todas las bolsas para que estuviera ya todo preparadito ¿Y a qué hora terminasteis? Pues la una y media o las dos, ayer bueno, ayer fue de los días que antes se terminó Desde luego también hay que volver a acostarse prontito, que nos toca levantarnos por la mañana para repartir a todos los vecinos El cuerpo es el cuerpo y a las 7 de la mañana estábamos ya aquí, para tener ya todo en orden Bueno, y la caldera, no sé si habéis podido ver algo de los colaboradores todavía No hemos visto para nada la caldera, es el secreto mejor guardado de la cuadrilla Solamente creo que el secretario y alguno más saben algo de la caldera, pero no hemos visto, ni en boceto, ni foto, ni nada, o sea que la sorpresa Otros que también, Luis, se fueron un poquillo tarde, hasta que era terminar Pues tampoco te creías tú, que estaba ya todo más o menos organizado Y también perfilado, ¿no? Me imagino que estarán a lo mejor terminando el tema de las flores y estas cosas, pero estaba ya todo muy organizado Pues que, muchas gracias, como siempre, como nos tratáis también en esta cuadrilla Y bueno, a continuar con el reparto, Luis, muchas gracias Muchas gracias Me acompaña también Fernando, uno de los vecinos que ha venido a recoger también la tajada cocida Fernando, buenos días Buenos días Bueno, y no, cuatro, ¿eh? Cuatro, sí Cuéntame, ¿por qué? Pues porque, mira, tenemos la costumbre de entrar mis nietos, mi señora y yo, los cuatro, cada año Entonces, es una tradición y hay que hacerla ¿Qué tal lo están haciendo este año los jurados y la cuadrilla? Perfecto, además, muy bien, tienen un equipo perfecto, maravilloso y todo ha funcionado correctamente Oye, Fernando, antes de venir a la tajada, te has levantado la diano y tú eres de los que le gusta madrugar Yo soy de los que me gusta madrugar, ya me he dado una vueltecita por la de saber si había agua Bueno, y un día muy bonito también, el Domingo Calderas, imagino que luego habrá que bajar, ¿verdad? Me voy a poner el uniforme del Domingo Calderas y ya está Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que disfrutéis también la tajada Hombre, claro, es lo que hace falta y mucha salud para el año que viene Hasta luego y gracias Antonio Andrés, muy buenos días Buenos días Bueno, nos hemos levantado bien prontito Sí, sí, a las ocho que están aquí Y nos acostamos también tarde A las tres Y todo yo, ¿por qué? Antonio, es el que ha ideado esto Terminar la caldera Bueno, magnífico trabajo, ¿eh? Bueno, no es mío solo, hay más gente también que ha ayudado a hacerla A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo ideaste esta caldera? No, vi una foto, di que podía ser una posibilidad y la empecé a montar ¿Cuánto tiempo llevas preparándola? Desde que empezaste a hacer el boceto A ratos, tampoco puedo decir tiempo porque ha sido un día una hora, otro día dos horas Pues hecha una semana ahora Y bueno, la noche de ayer a quedar todos los colaboradores que podían Para cortar las flores Cuatro personas nos quedamos a ayudar, a montar Y nada más, ¿no? Hay otra chica también que me ha ayudado bastante, que es Tania Pero, oye, el más no... Se nos ocurrió y lo hicimos Y los jurados, imagino que de momento sorpresa No saben nada, no se les ha dicho absolutamente nada todavía Deseando de que lleguen para que la vean Cuando vengan, sí, 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 cuando vengan se lo daremos Bueno, oye, pues Antonio, felicidades de nuevo y muchas gracias por también estar con nosotros Gracias a vosotros Toño, buenos días Buenos días ¿Qué tal llevamos el reparto? Pues oye, de momento va la cosa tranquilita, bien, poquito a poco Oye, palicita también, imagino que os pegasteis anoche para organizarlo todo Pues un poquito sí, un poquito sí Pero bueno, todo con alegría se lleva bien Se lleva con buen ritmo, ¿verdad? Exactamente Estamos ya domingo en Caldera, se nos falta hoy y mañana ¿Cómo llevamos las fiestas? Pues fenomenal, va todo de maravilla ¿Tiene tiempo para descansar? No, descansar, descansamos poco Ese es el problema Descansar se descansa poco Hay tantísimas cosas que hacer Que no tenemos tiempo más que dormir unas horitas Y vale, y a seguir en la marcha Última pregunta también, de la tajada cruda de ayer Repartimos todo, se queda todo perfecto Hombre, hubo algún vecino que no vino a por ella Pero no se preocupe ninguno Porque tenemos guardadas Y si hoy o mañana o dentro de una semana Vienen a por ella, la tenemos ¿Madrugan mucho los vecinos para venir? Sí, sí, madrugan Hay gente que antes de la hora ya está aquí Haciendo cola, ¿verdad? Sí, sí Procuramos que no se nos amonzone mucha gente Y que la cosa ruede, vaya bien Rodadita para que no tenga aglomeraciones Y sobre todo las pastitas, el moscatel y el anís Que no falten Ahí están para que los vecinos la degusten Y se vayan con un saborcito bueno en la boca Y bueno, preparada también ya la caldera La tenemos ya hecha La noche estuvimos preparándola Y con la gente que tenemos aquí Somos todos maravillosos Y qué ganas de que vengan también los jurados y la vean Efectivamente, ahí está La tenemos ahí guardadita para que vengan los vecinos Los jurados, los cuatro Y pues yo que sé De aquí a media hora ya pues empezarán a llegar Pues Toño, te dejamos repartiendo Y muchas gracias por atendernos Venga, a vosotros Y felices fiestas Grupo ERCE presenta dos fases nuevas Disponibles ya a la venta Os hablamos del edificio caminante Frente a la estación de autobuses Un edificio totalmente rehabilitado Con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE Y nuestro edificio Lumancia 2150 En Los Royales Viviendas de dos y tres dormitorios Que incluyen trastero, garaje Y todas las comodidades que necesitas Para obtener tu vivienda ideal Grupo ERCE La experiencia, nuestro mejor aval En un lugar idílico En un lugar idílico En Alcubilla de Avellaneda Se enclava el Palacio de Alcubilla Un histórico edificio del siglo XVI Perteneciente a los marqueses de Avellaneda Y en el que disfrutarán todos tus sentidos Vive la vía ferrata Aprecia la impresionante hoz de Orillares Déjate conquistar por Clunia Asómbrate con la torca de Fuencaliente Y después de todo ello Podrás degustar nuestras especialidades en carne Y lo mejor de la gastronomía soriana En nuestros renovados salones Con nuestro servicio de bar y restaurante Relájate con la tranquilidad De nuestro jardín y sus fuentes Y realiza ya tu reserva Para comida, escenas y cualquier evento En el 617 33 85 30 El Palacio de Alcubilla Todo un palacio a tu servicio La grandeza de los niños Es que nunca dejan de soñar Muchas veces Hacer realidad un sueño Es más fácil y rápido Caja Rural de Soria Con Apple Pay El Ayuntamiento de Soria Quiere invitar a todos los sorianos y visitantes A disfrutar de manera responsable De todos los actos organizados Para las fiestas de San Juan 2019 Desde el Ayuntamiento de Soria Les deseamos unas felices fiestas de San Juan Ahora es el momento Viviendas nuevas de 3 y 4 dormitorios Con plaza de garaje y trasteros A precios increíbles Zona totalmente ajardinada Ubicada junto al Parque de Bomberos Excelentes calidades y orientación Todos exteriores Y con fácil acceso a financiación Infórmate en urbanizadoreconstrucciones.com O llámanos al 975 22 03 00 Y hasta aquí el Festival del Año en Soria Almazán Suena Los días 11, 12 y 13 de julio En el campo de fútbol de la Arboleda Tres días llenos de rock Con las mejores bandas del panorama nacional Con la actuación especial de Marea Los cigarros Whisky Caravan Y muchos más No esperes Y saca tu abono Antes de que se termine En Clínica Veterinaria Mi Mascota Somos profesionales En el mundo de las mascotas Tenemos todos los servicios a tu alcance Consultas, cirugía, radiografía, análisis Y servicio especializado de urgencias Las 24 horas del día Y si quieres poner guapa tu mascota Ven y te sorprenderás Con un servicio de peluquería Adaptado a las necesidades de cada animal Porque hacemos lo que amamos Y amamos lo que hacemos Mi Mascota Tu clínica veterinaria de confianza Innova Diseño Rotulación Serigrafía Vestuario laboral Ropa deportiva Diseño gráfico Vinilos decorativos Impresión digital de gran formato Innova Diseño Le ofrecemos soluciones integrales A sus necesidades de comunicación visual Cerámicas Aries Todo lo que necesitas para la reforma y decoración de tu vivienda Contamos con una exposición de 300 metros cuadrados Donde ofrecemos las últimas tendencias del mercado en decoración Basado principalmente en revestimientos cerámicos Pavimentos, mamparas de baño Estufas, chimeneas de leña y pele ¿Necesitas pintura? Aquí podrás encontrar toda la gama de la marca Juno También estufas Contamos con las mejores marcas del mercado No esperes más y ven a visitarnos Te sorprenderás del amplio stock que ofrecemos Elige un trato personalizado Elige Cerámicas Aries Clínica Dental Pablo Moreno El mismo trato de siempre Pero ahora con una nueva ubicación Y renovadas instalaciones Somos expertos en endodoncias Implantes dentales Odontología conservadora Ortodoncia y rehabilitación oral Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones En el Paseo de Santa Bárbara número 19 Enfrente del hospital Clínica Dental Pablo Moreno Toda una vida cuidando de tu sonrisa Llévate dos Mo graduadas por 99 euros Y si lo prefieres Unas pueden ser de Sol También graduadas Mo, solo en multiópticas En Carmen Romero Moda Creemos que el traje regional Es un legado de generaciones pasadas Que debemos conservar Para nosotros La confección de un traje regional Debe mantener al máximo Los cánones de pureza Y por ello procurar Reproducir fielmente tal Y como se elaboraba antiguamente En Carmen Romero Te asesoramos personalmente Para que luzcas trajes regionales Que son joyas en sí mismos Carmen Romero Moda Visítanos en Calle Teatro 19 Estamos también con el jurado de Santa Catalina Javier, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días a todos Bueno, un día muy especial también El domingo en Caldera Especialísimo Un día que imagino que también Pues tenía muchas ganas Sobre todo de ver la caldera De ver lo que teníamos preparado Pues sí, porque la verdad Que no me han dejado verla Hasta ahora mismo Que acabo de verla Y bueno, ¿cuándo la has visto? ¿Cuál ha sido la cara? La expresión Impresionante, muy bonita Muy bonita ¿Cómo está gustando? Es que todo Fíjate, qué cosa más bonita Qué trabajazo, ¿eh? Entre colocar flores La Santa Todo Bueno, reparto de tajadas Que también estoy viendo Que el ritmo cada vez va aumentando Si empieza a llegar la gente, parece ¿Qué tal en el día de ayer? ¿Qué tal fue? Bien Muy bien Bien, también los ajés Bueno, sí Podemos sacar bien Sí Otras imagino que también había alguna Que lo hablamos en el reportaje de cuadrilla Que iba para la subasta Imagino que ahí empezó a subir Un poquito Sí, ¿no? Un poquito Bueno, la jurada imagino que preparándose Pues me parece que anda por ahí dentro La mesa adentro Sí Pero está un poco más nerviosa, imagino yo Está desayunando Está desayunando, ¿no? Es que hay que coger fuerzas Menudo día no se espera Claro, por supuesto que sí A ver si aguantamos el calor también Es que llevamos unos días Eso Nos vamos a habituar ya a esta temperatura Vaya que sí Bueno, pues Javi Muchas gracias también por estar con nosotros Y oye, que disfrutéis también de un día tan importante como este Muchas gracias ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitas son! Por la cara y por la sal Y en la mirada hacia la pasión ¡Qué bonitas son! Son las solianas enchilteras y las fiestas sancioneras, ¡qué bonitas son! Los motivos tiene Soria, que le quiero un poco hablar, la belleza de sus mozas y las fiestas de San Juan. Los motivos tiene Soria, que le quiero un poco hablar, la belleza de sus mozas y las fiestas sancioneras, ¡qué bonitas son! Rosalía, buenos días, vecina de la cuadrilla de Santa Catalina, por supuesto, de toda la vida, y siempre a venir a por la tajara, ¿verdad? Siempre. Oye, madrugadora, de las primeras que viene, ¿verdad? Que luego sale mi nieta y mi nuera en vestidas de piñorras. Claro, con el día tan bonito que hace, hay que aprovechar para verlas. Exactamente. ¿También madrugas para ir a coger sitio? No. Ahí vamos un poquito más de espacio, ¿no? Me he movido en todas las fiestas casi de casa, porque mi marido murió va a hacer tres años. Bueno, pues entonces hoy tendremos el día importante para ver a las letras, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿y qué tal lo están haciendo los de la cuadrilla? Todos los colaboradores, bien, me lo imagino. Muy bien, estupendamente. Se portan bien con los vecinos. Sí, además somos todos conocidos del barrio y eso, estupendamente. Bueno, pues nada, le dejo que disfrute del día. Muchas gracias, Rosalía. Nada, a ustedes. ¡Ay, ay, ay, qué bonita son! ¡Las patrillas son palerao! ¡Los minis palera, su distinto a un pantalón! ¡Ay, ay, ay, qué bonita son! ¡Con la cara recoladao! ¡Y en la mirada, el fuego, la pasión! ¡Qué bonita son! ¡Qué bonita son! ¡Los minis palera, su distinto a un pantalón! ¡Los minis palera, su distinto a un pantalón! ¡Qué bonita son! ¡Los minis palera, su distinto a un pantalón! Residencias para mayores La Torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de sección de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. En la DESA, en Soria, Barber Mutería Kiosco. Un sitio único para tu bermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco, un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra DESA. Ven a conocernos. Barber Mutería Kiosco. En Alameda de Cervantes, Soria. El Ayuntamiento de Soria quiere invitar a todos los sorianos y visitantes a disfrutar de manera responsable de todos los actos organizados para las fiestas de San Juan 2019. Desde el Ayuntamiento de Soria les deseamos unas felices fiestas de San Juan. En Clínica Veterinaria de Mascotas somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio Caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Lumancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Roberto París, uno de los referentes de la moda soriana. Contamos con las firmas más prestigiosas del sector. La profesionalidad y experiencia de toda una vida vistiendo a nuestras clientas en sus momentos más especiales. Roberto París, el icono de la moda soriana. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo, tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Cerámicas Aries, todo lo que necesitas para la reforma y decoración de tu vivienda. Contamos con una exposición de 300 metros cuadrados donde ofrecemos las últimas tendencias del mercado en decoración. Basado principalmente en revestimientos cerámicos, pavimentos, mamparas de baño, estufas, chimeneas de leña y pele. ¿Necesitas pintura? Aquí podrás encontrar toda la gama de la marca Juno. También estufas. Contamos con las mejores marcas del mercado. No esperes más y ven a visitarnos. Te sorprenderás del amplio stock que ofrecemos. Elige un trato personalizado. Elige Cerámicas Aries. Café Pub Airos, en el antiguo Bar Swing. Ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Airos, tu nuevo punto de encuentro en Soria. En Carmen Romero Moda creemos que el traje regional es un legado de generaciones pasadas que debemos conservar. Para nosotros, la confección de un traje regional debe mantener al máximo los cánones de pureza y por ello procurar reproducir fielmente tal y como se elaboraba antiguamente. En Carmen Romero te asesoramos personalmente para que luzcas trajes regionales que son joyas en sí mismos. Carmen Romero Moda. Visítanos en Calle Teatro 19. Contra los pesares, la muria y el medio, hay un buen remedio que nunca falló. En nuestros aguares, por favor, el jaleo, siempre da el mareo del tinto traidor. Pues en sus festejos, chavales y bonzos, jóvenes y viejos, no importa la edad. Hallan amor con escondidas cordiales, vueltas y emociones, sin gastar, sin rean. ¡Suscríbete al canal! Y si estuviera de humor, con aguante y con canchazón, el viernes pondrá en la barrera, si no desespera probar su valor. Pero si prefiere ver, algo asombroso de verón, yo le pido por temprano, el domingo de calderón, pues quien las vive una vez, y las uno de ellos lluvan. Estamos con el padre de la jurada, Lucio Santos, buenos días. Buenos días. Bueno, ha habido también que madrugar para el reparto de Tajada. Sí, sí, ha habido que madrugar, aunque yo no mucho, porque a veces lo único que hago es estorbar, ¿sabes? Pero vamos, sí. Bueno, y ayudando también a los colaboradores a todo el reparto, que imagino que también para preparar las bolsas nos quedamos un poco tarde. Nos ha costado más preparar a los nietos que a las bolsas, porque vamos, tenemos cuatro nietos en casa, que esto ahora es descanso todo. Bueno, ¿y cómo has visto la jurada también? Bueno, mi hija la veo preciosa, pero aparte de eso sé que es preciosa, o sea, que tanto por dentro como por fuera. Oye, ¿y la caldera qué te parece? Pues muy bien, sí, es una caldera que hay que reconocer que todos los años son bonitas las calderas, pero procura mejorar en lo que pueden. O sea, creo que todas serán bonitas, no solamente esta, será la de todos los jurados, porque además como es el esfuerzo posible, el máximo, o sea, que sería, yo creo que lo mejor que serían todas iguales. Y bueno, tenemos muchas, muchas, muchas tajadas, no sé si las tendrías todas contadas. Sí, está más o menos, están todas contadas, pero de todas maneras, por si acaso eso, siempre... Siempre la preguntamos a otros, ¿no? Sí, la preguntamos a otros, porque yo va a salir... De memoria no me acuerdo. No, no tengo ni idea, no, pero ha habido muchísima gente que ha entrado de... O sea, de simpatizantes, pero mucha, mucha, ¿eh? O sea, eso es importante, ¿eh? El llamamiento que hay que hacer siempre es que la gente entre en fiesta. Sí, sí, la verdad que sí, o sea, que nos hemos quedado hasta sorprendidos. Bueno, pues nada, vamos a dejarte también continuar con el reparto y muchas gracias. Mucho, bueno, muchas gracias a todos, hombre. Venga. ¡Gracias! 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 de falda y pañuelo, siempre es curada de rumbo, la de la cruz y San Pedro, ya no presumen las mozas, ni tienen miedo en la plaza, que no están en la ciudad, los motivos de de Zona, que no van a congular, la riza de sus muertas y las fiestas de San Juan.